perfecto, grabando, listo, hola a todos, nuevamente, estamos grabando, bienvenidos, muchas felicidades por estar conectados, bueno, el día de hoy, como les compartí y les comenté, vamos a ver algunas herramientas digitales para poder potenciar nuestro negocio, la primera que vamos a ver, se llama, anoten ahí los gente nuevita, los que están recién iniciando, y todavía no la han descargado, mi omni negocio, mi omni negocio, es un aplicativo, una aplicación que nos permite y nos da una facilidad tremenda a la hora de poder llevar el control de nuestro negocio, ya, se las voy a anotar ahí, si a ver, pantalla, alguien que esté con la cámara activa, que me ayude como co, por ahí, por ahí, por ahí, ya, listo, ahí vamos a poner un co para que nos ayude a escribir en el chat, entonces, como les decía, mi omni negocio es una extraordinaria aplicación, vamos a ver catálogos nacionales, digitales, vamos a ver muchísimas cosas que nos van a permitir potenciar nuestro negocio, ya, este aplicativo, o esta aplicación móvil, eh, la podemos descargar desde App Store o Google Play en su defecto, ya, yo les voy a compartir acá cómo hacerlo, el paso a paso para que lo, lo hagan ustedes después, eh, en su celular o en su tableta, ya, por acá tenemos compartir pantalla, acá, ya, vamos a compartirle la pantalla de inmediato para que ustedes también puedan rápidamente hacerlo, a ver, me pueden compartir o me pueden mencionar si es que logran ver mi pantallita, me pueden levantar el dedito pulgar, por ahí, por ahí, se ve o no se ve la pantalla de mi, sí, la ven, dedito arriba, ya, sí, se ve, ya, sí, gracias, bueno, acá pueden ver, está mi, mi Apple, o sea, mi, mi iPad, perdón, y queda igual que un celular, y acá, si tú tienes Android, es muy simple, te vas a Google Play, y en el caso de la gente que tiene Apple o iPhone, tiene que ir a App Store, acá yo voy a descargar, voy a ingresar a App Store, que es la misma tienda, solamente de distintas empresas, solamente, eh, y ahí tú tienes que buscar mi Omni Negocio en el buscador, simplemente pones mi Omni Negocio, les va a aparecer así, no sé si se ve bien, lo pueden ver, ya, mi Omni Negocio, pinchas en mi Omni Negocio, y te va a aparecer un montón de aplicativos, pero la primera que dice mi Omni Negocio, es la que tú tienes que descargar, ya, fíjate muy bien, fíjate muy bien, que diga Omnidata Internacional SADCB, esa es la original, la que debiese descargar, le das descargar, quien me está hablando en el chat, a ver, veamos por acá, hola, buenas tardes, mi nombre es Manuel, gracias al Magnus, ah, perfecto, eso, eso es lo que quería, lo antiguo ayudando, maravilloso, muchas gracias Manuel, ahí tenemos testimonio que ya están empezando a compartir los empresarios más antiguos, como les decía, en este aplicativo, una vez que ya la tienes, le das a abrir, obviamente la descargas primero, y ya cuando está activa, en este caso, tienes que activarla con tu código de empresario, más tu clave que te llegó por correo electrónico, la puedes activar, y acá hay múltiples funciones, la que vamos a ver el día de hoy, es una que es muy importante, que es el micrositio, o sea, tu sitio web, el que se habló el primer día de la reunión, vas arriba, donde dice dashboard, y se va a abrir una pestañita, donde dice ver perfil, ahí tú puedes editar completamente tu perfil, y en la parte de abajo, donde dice mi página web, si tú pinchas ahí, mi página web, se va a abrir esto, en este caso, en este caso, es tu sitio web, que ya estás editando, vas a poner tu teléfono celular, o WhatsApp, en este caso, tu correo electrónico, y un mensaje tuyo, que quieras transmitirle a las personas, todo esto que está en pantalla es editable, local Pedrini, doctor Igualquí, toma Magno, para ser grande, perfecto Pedro, gracias, acá tenemos, por ejemplo, las redes sociales, si tú pinchas ahí, en redes sociales, vas a poder ingresar el link de tu Facebook, de tu Instagram, y de tu Twitter, y también, en donde dice código QR, vas a poder descargar un código QR, para poder compartirlo digitalmente, o imprimirlo, porque ahí te da la opción de descargar, para poder ligar personas a tu sitio web. Una vez que ya tienes todo editado, todo completamente listo, con tu fotografía y editado, vas abajo, donde dice compartir mi página web, compartir mi página web, y ahí te va a dar varias opciones, copiar el enlace, compartirlo en Instagram, en Facebook, en Notas, en Telegram, ahí tú decides dónde, por ejemplo, si lo copiamos, va a quedar listo para que, por ejemplo, lo mandes por WhatsApp, o lo mandes por Facebook, o lo mandes por Instagram, me explico hasta ahí, vamos bien, dedito arriba, voy muy rápido, vamos bien, maravilloso. Otra cosa que vamos a ver también el día de hoy, ah, si tienen preguntas, vayan anotándomelas, porque yo las voy resolviendo en tiempo real. Oye, ¿sabes qué? No, no, lo hiciste muy rápido, no, no entendí nada, házmelo saber y yo lo hago nuevamente. Otra cosa que vamos a ver el día de hoy, bueno, ya vimos cómo editarlos, es muy simple, la verdad, vas pinchando cada una de las pestañitas y vas seleccionando tus datos, ¿cierto? Cuando ya tengas listo tu micrositio, yo te recomiendo que lo tengas en un portapapel o en algún link, alguna nota, en algo, para que puedas rápidamente, cuando alguien necesite o inscribirse como cliente, lo haga de inmediato, ¿ya? Si le damos compartir acá, por ejemplo, y le damos acá donde dice visitar, en este caso voy a hacerlo yo para que lo puedan ver, ahí, compartir, copiar, y se lo vamos a enviar, a ver, en una nota, por ejemplo. Vamos a copiarlo por acá, no me miren las claves, por favor, ya, no me miren las claves. A ver, tenemos acá, lo pegamos, listo, ahí ya tengo mi link, ¿se fijan? Ahí ya tengo mi link. Entonces, yo, por ejemplo, cuando ya lo envío, en este caso, cuando una persona lo pinche, les va a aparecer de la siguiente manera, mira, fíjense. Voy a pincharlo para que ustedes vean cómo se abre el navegador e inmediatamente va a aparecer todo mi sitio web, con todos mis datos. Y al costado inferior derecho, mis redes sociales, las que yo puse el link. Por ejemplo, ahí están mis datos, ¿se fijan? David, Romero, Rodríguez, y esto que aparece acá es lo que yo puse. ¿Dónde están? Acá. ¿Se fijan que ahí decía descripción? La descripción que yo coloqué ahí es exactamente la misma que aparece en este caso acá. Dice, David, Nina, Davidcito, Joaquín y Rafaela. Somos hartos en la familia. Dos gatitas, tres perritas, bueno, ya un montón de familia. Llevamos siete años en esta maravillosa empresa, ocho ya, te voy a actualizarlo. Y estamos muy agradecidos de esta oportunidad. Gozamos de una salud y de tiempo de calidad. Por nuestro trabajo en familia, ya tenemos el placer de conocer más de veinticinco países. Nos hemos ganado bonos en dinero y un bono tecnológico por la venta del producto. En la actualidad, nuestro mejor mes fue más de siete millones y medio de pesos chilenos, que son diez mil quinientos dólares, en conjunto con un bono que se llamaba Imparable. Estamos muy decididos ahí por todo. Nos sentimos apreciados y valorados y estamos soñando despiertos. Ese es un mensaje que yo le quiero, cuando alguien nuevo me quiere saber como ocho años en resumido en un texto, pues ahí yo se los comparto. Ahí si quieren copiarlo, ustedes verán. ¿Qué más tenemos por acá? Cuando una persona abre tu sitio web, puede ingresar y dice, quiero unirme, o sea, parte de mi equipo. Una persona que lo pinche se va a unir a mi equipo. Como también puede ser, puede comprar directamente también acá. Por ejemplo, acá aparecen ya los productos y cada vez que una persona realice un sistema de compra, te va a llegar un correo electrónico informándote que una persona lo está realizando en este caso. Por ejemplo, ahí también una persona que te quiere contactar directamente pone su nombre, su correo y el teléfono y a ti te va a llegar un correo electrónico para que tú puedas mandar la información y obviamente ponerte en contacto rápidamente. Esto es muy importante, anótenlo. Cuando una persona quiera saber de información o lo que sea, la velocidad va a marcar muchísimo, muchísimo la diferencia. No es lo mismo que una persona Aranza y Cristóbal te hable del cafecino y que en dos días le respondas a que en cinco segundos le respondas, ¿sí o no? Claro, es mucha la diferencia. Por lo tanto, tienen que ser súper ágiles cuando vayan a la hora de publicar, estar constantemente revisando su correo o la forma por como quieran ustedes que los contacten. Vamos a revisar, por ejemplo, la parte inferior derecha, que aparecen cuatro recuadros. Aparece Facebook, Instagram, WhatsApp y en este caso el carrito de compra. Vamos a revisar una por una. Si pincho Facebook, lo va a dirigir a mi Facebook. ¿Se fijan? Si pincho Instagram, lo va a dirigir a mi Instagram 404. No sé por qué pasó eso, pero bueno. Si pincha WhatsApp, lo mismo. Lo va a dirigir a mi WhatsApp. Y por último, si pincha el carrito, lo va a dirigir a realizar una compra, pero con mi código. Ya listo para que sea cliente. ¿Me explico? Ahí está. ¿Se fijan? Tendría que llenar el formulario simplemente y ya sería un cliente. Anoten este concepto. Cliente admirable. Ahí están listos mis datos y todo para que la persona llene y que de manera gratuita pueda ser un cliente. Hasta ahí. Preguntas, dudas, consultas, sugerencias. ¿Vamos bien? Perfecto. Espero no ser tan rápido, avanzar tan rápido. Vamos a cerrar algunas pestañitas. Aquí. Listo. Vamos a ver entonces lo siguiente. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a crear un anuncio? Perdón. Ahí quien dice, hola, buenas tardes. Quiero consultar si se puede editar el enlace personalizado para que no salga la ubicación específica del empresario. Por ejemplo, solo salga como ubicación Chile, sin región y sin comuna. Sí. Justamente lo que vamos a ver el día de hoy, Víctor. Vamos a hacer el link. En este caso, lo vamos a cortar. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la parte superior, el link es bastante largo y dice empresario.omilive.com, región metropolitana de Santiago, Santiago, código número y un montón de cosas. Entonces, ¿qué vamos a aprender el día? Algo muy simple, que es cómo acortar los links. Pero antes de eso, les quiero compartir que vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cómo un mensaje personalizado lo podemos hacer muy breve para que sea un link de WhatsApp y que las personas lo pinchen y se comuniquen directamente contigo. Esa forma de hacerlo se llama, o es como yo al menos lo uso, hay un montón, pero la que yo uso se llama Wallink. Se lo voy a compartir en este momento. Deme un segundito. A ver, déjenme terminar de copiar acá, perdón, de compartir pantalla. Para que podamos verlo de inmediato. Listo, ahí sí. Entonces. Ah, no sé qué pasa. ¿Qué hice? Deme un segundito. Ah, ya sé lo que hice. Me equivoqué. Bueno, estamos en vivo. Mientras tanto, le damos los comentarios del chat y les quería compartir que la página, en este caso la voy a poner en pantalla, se llama, acá está, o el sitio web, se llama Wallink. Acá está. Crear.wall.link. Ese es el que yo por lo menos estoy usando. Es una maravilla. Ya funciona muy, pero muy bien. Ahí está el, lo voy a agrandar para que lo puedan ver en pantalla. A ver, compartir pantalla, pantalla 1, pantalla 2, acá, compartir. Ahí sí. Ahí está. ¿Se ve o no se ve? Por favor, ayúdenme en el chat si logran ver bien lo que aparece en pantalla. Por favor, ¿me pueden ayudar? ¿Logran ver bien la pantalla? 90, 50, 50, 50, 5, 7. Sí, ya, perfecto, gracias. ¿Qué le estaba diciendo entonces? Acá tenemos una forma, Paola me dice que se ve, en este caso, la región de donde es el distribuidor. No, en el Wallink, que lo vamos a hacer ahora. Dame un segundito, Paola, ya vas a ver por qué no se va a ver. Lo primero, esto que estamos acá viendo es un mensaje personalizado para poder sacar un URL, que es un link en el cual las personas puedan pincharlo y puedan redireccionarse directamente a tu WhatsApp. Por ejemplo, ahí hay una función gratuita, dice crear un Wallink gratis. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Escribir, en este caso, tu número de teléfono y un mensaje que tú quieras. Yo estoy en el celular y no lo veo. Ya, las personas que están en el celular, Beatriz, trata de ponerlo de formato horizontal, horizontal, para que puedas ver mejor. El mensaje puede agregar emoji y todo. Es un mensaje bien personalizado. Por ejemplo, vamos a poner, hola, me gustaría saber más. Esto ustedes lo pueden después, lo que ustedes quieran, en realidad. Vamos a ver una vista previa que aparece acá. Este es como un celular, ¿se fijan? Hola, me gustaría saber más. Y vamos a generar, en este caso, el Wallink. Le damos generar. Acá tenemos el código QR, tenemos el link que dice WA.link LIRCI8, ¿cierto? Si tú le das copiar, vas a copiar este link. Y luego de eso, no te quedas con ese link. Te vas a un acortador de URL. Anoten eso. ¿Por qué te vas a ir a un acortador de URL? Porque es mucho más personalizado todavía. No es como un link tan genérico. Pegamos el link, por ejemplo, acá. Ahí está. Y acá podemos poner lo que nosotros queramos. Por ejemplo, cafecino. No sé, por decir algo. Cafecino. Estoy publicando cafecino. Cafecino. Y listo, le damos a cortar. ¿Se fijan? Entonces, ahora ya tenemos un link que es distinto al que ya habíamos visto, que es WA.link.es, no sé qué, qué, qué. Sino que tenemos uno que dice cafecino. ¿Para qué? Para que vaya de acorde con la publicación que estamos realizando. Porque si estás publicando de, no sé, de cafecino, de teatino, o de lo que sea, la idea es que las personas pinchen algo relacionado con lo que tú estás publicando. Es mucho más amigable para las personas. ¿Ya? Se entiende hasta ahí, ¿cierto? De ahí arriba. Perfecto. Copiamos. Y ahí ya lo tenemos. Entonces, por ejemplo, a ver, se lo voy a pegar acá a todos para que lo vean. Toda la reunión. Pegar. Y listo. Enviar. ¿Se fijan? Pinchen ese link, por ejemplo. Los que pinchen ese link van a ser redireccionados a mi WhatsApp. Y en el WhatsApp me van a hablar y me van a decir, hola, me gustaría saber más. Entonces, ahí tú puedes decidir qué mensaje ponerle a la gente. Ahí me están hablando el WhatsApp. Ya. ¿Se fijan? Ahí lo están pinchando todo. Bien. Dale, nada más. Yo no tengo problema. ¿Se fijan? Dice, hola, me gustaría saber más. Ahí me pinchó. ¿Quién fue? No sé quién me habló el WhatsApp. Pero lo interesante de esto es que en este mensaje, en esta parte, tú puedes escribir lo que tú quieras. Por ejemplo, hola, me llamo, no sé, tanto, tanto. Soy de la región, tanto, tanto. Lo bueno es que al ser personalizado, las personas no van a ver el mismo link que acá aparece, que dice distribuidor de Santiago, distribuidor de Temuco, distribuidor de Nocedor. ¿Se entiende la diferencia de Hitorrio? Maravilloso. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta, consulta ahora? Los que tenían esa pequeña consulta, Paola, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿O vamos bien? Perfecto. En los acortadores de URL, acá hay un montón. Hay un montón para regodearse. Tú solamente vas a Google, por ejemplo. Google. Y escribes ahí en Google. Escribes acortar URL, pip. Y ahí tienes para regodearte. Tiene un montón. Muchos, muchos que son gratuitos. ¿Ya? Todas, obviamente, tienen una opción pagada, que son mucho más personalizables todavía y mucho más amigables todavía. Paola, escríbeme la nueva. No hay ningún problema. ¿Ya? Mientras tanto, les quiero compartir también. Hay un montón. Me empezaron a escribir. Hola, me gustaría saber más. Ah, lo que yo respondí ahí a alguno de ustedes por WhatsApp es un mensaje tipo que yo tengo en mi WhatsApp. Dice, hola. Dice, gracias por comunicarte con David Romero. ¿Cuál es tu nombre y de dónde eres? Para identificación. Eso es un tema mío personal. ¿Ya? Lo mismo, no vi la diferencia. ¿A qué te refieres, Paola? No entiendo. Lo mismo, no vi la diferencia. ¿A qué te refieres? Ya. Mientras tanto, también les quiero compartir. Veamos por acá. Ya, tenemos el código Wallin. Acortar un... Perfecto. Enlace del cliente admirable. Vamos a ver entonces cómo podemos usar esto de buena forma. Por ejemplo, si tú ingresas en tu sitio web. Si tú ingresas en tu sitio web. Te logueas o vas a tu zona empresario y pones tu código. En este caso, mi código es bien largo. Y escribes tu contraseña. Accedes a tu perfil de empresario de OmniLife. En el sitio web. Una vez que ya ingresaste a tu perfil, hay una opción en la cual tú puedes copiar dos links. Bueno, en realidad más, pero son dos los básicos o distintos en este caso. Uno que es para inscribir clientes y el otro es para inscribir personas en tu equipo de trabajo como lo hicieron contigo la primera vez que te enviaron un link. Para sacar ese link, nos vamos a nuestro perfil y seleccionamos donde dice perfil. Por favor, me indican con el dedito si están viendo lo que estoy haciendo en pantalla. Ya, maravilloso. Gracias, Rolandito. Le damos a perfil o entrar a perfil. Y va a aparecer nuestro perfil de empresario. Con un montón de cosas por navegar. En la parte superior, en la parte superior, dice invitar empresarios o invitar clientes admirables. No sé si lo pueden ver. Acá arriba, invitar empresarios, invitar clientes admirables. Si pinchamos, por ejemplo, invitar a empresarios, vamos a copiar un enlace que es el que a ustedes les enviaron la primera vez. Que es bien largo, ¿se fijan? Bien largo. Con este link pueden hacer exactamente lo mismo que yo les compartí con el URL. Vamos a cortar URL. Y lo mismo, vamos acá en el que queramos. Bueno, tenemos un montón para elegir, como les dije. Por ejemplo, acá. Vamos a poner a cortar URL. Y acá yo creo, Paola, que te va a quedar mucho más claro lo que estábamos hablando recién. Porque acá sí se nota que vamos a cortar un gran URL. Como el que ya acabo de compartirles en este chat. Lo mismo. Pegamos el URL que acabamos de copiar. Y ponemos una breve descripción. Por ejemplo, en este caso voy a poner inscripción Omnilife, por ejemplo. Listo. Inscripción Omnilife. Y le damos a cortar. Se fijan que ahora desde todo ese link que yo les pegué al principio, ahora tenemos uno mucho más práctico y confiable. Mira, fíjense. Se lo voy a compartir en el chat también. Y dice inscripción Omnilife. Entonces la gente, ya al ver que la persona que estaba dando la reunión dijo inscripción. Y acá nuevamente leemos en el link inscripción. Es mucho más amigable. No sé si están de acuerdo conmigo. Que mandarle un link gigante. ¿Sí o no? Bueno. Ahí tienen un tips bastante bueno que les va a ayudar muchísimo. Después ustedes, si quieren pagar en este tipo de plataformas para ver estadística, ya hay opción personal. Otra cosa que vamos a ver también. Vamos bien hasta ahí. Voy muy rápido. Por favor, ayúdenme. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ingresar en este caso a Facebook. Y vamos a utilizar en este caso este Walink que acabamos de crear con el código QR, perdón, con el código cortado para una publicación efectiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos acá. Voy a dejar de compartir un minuto. Voy a compartirles desde acá. Si tienen preguntas, por favor. Todo bien, dice Felipe. Ya, voy bien entonces. Gracias. Perfecto. Gracias por el aporte. Voy a compartirles mi Facebook. Pero desde acá. Desde acá. Desde acá. Confitrión. Sí. Sí. Perfecto. Ya. A ver. Compartir pantalla. Comenzar a compartir. Y ahí se va a compartir mi pantalla de nuevamente. Ya. Ahora sí. Ya que tenemos nuevamente acá la pantalla compartida, vamos a ingresar a Facebook. Y en Facebook vamos a hacer lo siguiente. Les voy a compartir cómo, por ejemplo, utilizar de buena forma este link que acabamos de crear. ¿Cierto? Hay un formato que ya lo estuvieron viendo veces anteriores, que se llama Marketplace. Pero no es la única forma de publicar en tus redes sociales, sobre todo acá en Facebook. En Facebook está tu perfil, que es este. Si tú te vas a tu perfil, tienes tu propio perfil para publicar cosas. Y toda la gente que te sigue, que es tu amigo, lo va a ver. ¿Cierto? Estamos bien hasta ahí. Pero adicionalmente, hay comunidades en Facebook que también están muy buenas y que la gente constantemente está haciendo publicaciones ahí. Estas se llaman grupos. Grupos. Lo voy a... Pero déjame que me fui un poquito rápido. Ahí está. En la parte superior izquierda dice grupos. Grupos son comunidades de todo tipo y clases. Ya sea de lo que se ahí ven, no sé, reggaetón y cosas así. Pero también hay gente que publica ofertas laborales, publicaciones para compra-venta, infomerciales, infonoticias, entre otros. Hay un montón. Memes. Ni hablar. ¿Cierto? Bueno, no sé quién es. Bueno, un montón de grupos. En la parte superior dice tus grupos. Estos son los grupos que yo ya he estado agregando a mi Facebook. Son comunidades de 10.000, 100.000, 200.000, 500.000 y extra y extra y extra de personas que no son amigos míos, pero que comparten lo que quieren en un grupo para que podamos interactuar sin ser amigos de Facebook. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver. Yo acá tengo uno que se llama, a ver, veamos uno cualquiera, no sé, da lo mismo en realidad. Maipusity. Maipusity significa una comuna de Maipú o la comuna de acá de Santiago. Y este tiene 9.3 mil, 9.300 miembros, o sea, 9.300 personas. Se llama Maipú City. ¿Qué es lo que hace la gente acá? Publica, como se pueden ver o pueden dar, como se pueden dar cuenta. Comida, más comida, más comida y mucha comida. Y medicamento. Bueno, un montón de cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos grupos para poder aprovecharlo? Lo primero que tienes que hacer es, por ejemplo, ir en la parte donde dice búsqueda, arriba, y escribir Temuco. Por ejemplo, la gente de Temuco. ¿Quiénes son de Temuco? Levántame el dedito, a ver. ¿Quiénes son de Temuco? Ya, listo. ¿Quiénes son del norte de Chile? Listo. Entonces, escríbesen en la parte superior tu ciudad. Yo tengo mi Facebook, pero tengo banderas como dos. ¿Puedo separar mi Facebook personal? Personalmente, yo te recomiendo, ahí es una opción completamente personal, pero yo mi Facebook, por ejemplo, te lo voy a volver a mostrar. Ahora, mi Facebook personal lo uso para esto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te venda una persona que en la foto de perfil salga el guasón a alguien que sale la foto él o ella en la foto de perfil. No es lo mismo que te venda un Facebook nuevo a que te venda un Facebook que lleva años desde que se aperturó. ¿Me explico? Da mayor confianza. No es lo mismo que te venda un Facebook que no dice nada o que salen puros memes a un Facebook que sea serio. ¿Ya? Esto es importante. La gente online te va a investigar. Créame, no es. De hecho, tú mismo, cuando hay comprado algo, lo más probable es que te metiste en los comentarios para ver qué tal. ¿Sí o no? ¿A qué le pasó? Lánteme en la manito. Claro, todos lo hacemos. Por tanto, ¿por qué no lo van a hacer contigo si tenemos un montón de gente vendiendo el producto? Lo más probable es que se van a meter a tu Facebook. Entonces, ¿cuáles serían mis recomendaciones en tu Facebook personal? La foto de fondo. La foto de perfil. El mensaje donde dice información. Trata de amoldarlo a lo que estás haciendo. Y también las fotos destacadas. Bueno, esos son los amigos, ¿no? ¿Dónde están las fotos destacadas? No están ahora, pero bueno. Las fotos, acá están. Las fotos destacadas. Fotografías de tu hijo en pañales o, no sé, tú comiéndote una salchipapa de 10 kilos. Pero, personalmente, yo te recomiendo que las pongas en ocultar. No las elimines. Ponla en ocultar para que la gente no lo vea. Esa foto de cuando tenías 18, te fumaste un caño del porte de un no sé qué. Ponla a ocultar. Para que la gente no las vea. ¿Ya? Porque es cosa que es relevante para tu negocio, no lo son. ¿Cierto? Ahí tenemos la foto en... Se fijan que acá al costado, acá. Ahí se ven fotografías que personalmente son todas de Omni. Mira, fíjense. Nino y yo, un joven súper guapo ahí. Por ahí tenemos Egipto. ¿Se fijan? Fotografías que tú creas que vale la pena compartir. Una mesa con comida, pero con producto. Vale la pena compartirlo, ¿cierto? Por ahí testimonio. Bueno, un montón de cosas. Entonces, volvemos a los grupos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer en vivo y en directo una publicación. ¿Quién quiere ver cómo una publicación podemos hacerla para poder empezar desde ya? Facebook. Vas a seleccionar un grupo. Personalmente, yo le recomiendo que hoy día, si es que quieres ahora conmigo, publiquemos juntos en 10 grupos. ¿Les parece? ¿Quién quiere hacerlo? A ver, levantenme la manito. 10 grupos. Y después ustedes verán si le hagan o no. Entonces, vamos a elegir 10 grupos. Lo primero es que vamos a elegir el mensaje de David que puso en el WhatsApp. Lo vamos a copiar. Y la fotografía la vamos a elegir. Yo acá la puedo guardar, compartir. Por Airdrop, que es la función de Apple, que es maravillosa, para compartir cosas. Entonces, vamos a seleccionar primeramente un grupo. Yo voy a seleccionar Santiago porque es donde actualmente estoy viviendo, pero innecesariamente. O sea, puede ser cualquier grupo. Vamos a poner Santiago. Vamos a seleccionar Santiago Vende. A ver si es que aparece algo. Feria de las Pulgas Santiago. A ver qué dice. Este grupo tiene 34.000 personas o comunidad. Es la comunidad. Entonces, nos vamos a ir donde dice, tenemos dos opciones. Acá pueden sumarse al grupo. Gracias, David. Ahí está. ¿Se fijan? Súmese para que saquen la fotografía de la cual estoy hablando. Tiene varias opciones en esta parte. Dice, por ejemplo, ¿qué vendes? Es directamente un artículo que yo personalmente no le recomiendo hacerlo de esta forma. O sea, lo que vamos a hacer ahora es donde dice conversación. ¿Por qué? Porque si yo pincho donde dice que vendes, me pide muchas cosas y mucho detalle que también es bueno. Pero en este caso lo vamos a hacer de otra forma. Vamos a ir donde dice conversación. Y vamos a ir donde dice escribe algo. ¿Vamos bien? ¿Voy bien? Perfecto. Vamos a ir donde dice foto. Vamos a pinchar y vamos a seleccionar una foto. Ahí está. Y luego en la parte superior vamos a pinchar y seleccionar el mensaje que en este caso nos copió David en el WhatsApp. Vamos a ver. Vamos a copiarlo de nuevamente. Copiar. Pegar. Ahí está. Obviamente tenemos que borrar la parte de dice buenas tardes porque no es necesario, ¿cierto? Listo. Y ahí sí. Le vamos a escribir labial en mayúscula. Labial. Mate. Seitu. Listo. Tenemos entonces. La barra de labios líquida mate Seitu tiene un efecto mate y un color intenso. Forma una película fina, flexible, ligera en los labios, de rápido secado. Formulado con los ingredientes que ayudan a la hidratación y es un producto vegano. Vamos a ver acá a modificarlo un poquito. Vamos a separar para que se vea más bonito. Ahí sí. Ahora sí. Y por último necesitamos. Ya tenemos la fotografía que llame la atención. Tenemos el mensaje o el texto bien breve, bien corto, bien explícito. Y necesitamos el llamado a la acción. Esto es importante en una publicación. El llamado a la acción es pincha acá, háblame acá o algo para que la gente te pueda obviamente localizar. ¿Cierto? En este caso nos vamos a ir al Walling. ¿Se acuerdan que habíamos copiado un código o un URL? Vamos a ir al Walling y vamos a pegar en este caso el código en este caso que habíamos creado. Vamos a ver si lo tengo por acá. Era este, inscripción Omniline. No, el que decía este que está acá. Bueno, en este caso si quieren, en vez de poner cafecino como lo hicimos anteriormente, pónganle labial mate, por ejemplo. ¿Cierto? Acá, labial mate. Perfecto y listo. Ya, ahora sí, tenemos el código, el URL. Déjenme un minuto para pegarlo en, para copiármelo a mi iPad. Y una vez que tengas el código ya pegado ahí en la parte inferior del texto, le das compartir o publicar en la parte superior derecha, publicar. ¿Qué quiere, qué vamos a hacer entonces con esto? ¿Qué va a pasar con esta publicación? Lo más importante es que lo va a ver, lo va a ver mucha gente que no te tiene en Facebook. Y cuando la comenten o le den me gusta, va a pasar lo siguiente. La publicación se va a mantener súper arriba, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Y esta parte es muy interesante porque somos un equipo, ¿no? Cuando tú veas la publicación de alguien de Omnilife, vas a hacer lo siguiente. Vas a ir donde dice comentar y le vas a poner un up, le vas a poner un dedito arriba, le vas a poner un emoticón, no sé, lo que te llame la atención, ¿para qué? Para que esa publicación, el algoritmo diga, oye, esa publicación está teniendo tráfico. Alguien estaba comentando harto, entonces la vamos a mantener visible para más gente. ¿Ya? Cuando esa publicación la termines, la copias nuevamente y la escribes en otro grupo y así sucesivamente en 10, ¿ya? Vamos a hacerlo rápido para que no nos demoremos. Por ejemplo, comprometo la pintana, lo mismo. Vamos acá. Comprometo la pintana, escribe algo, foto, pip, pip, pegar, pip, y publicar. Ahí tenemos dos. Ahí llevan dos grupos. ¿Cuál es mi sugerencia? 10 por lo menos. ¿Ya? Otro grupo, no publiquen el mismo que yo. No, no, broma, no. Publicen en el que quieran. En el que good. No, lo mismo. Somos tanto que en realidad no va a pasar nada. Por ejemplo, a ver, dice, compro, vendo la pintana. Ya lo publiqué. Vamos a ver otro. Yo tengo un montón de grupos. Traten de unir grupos todos los días. Concreta tu venta en Metro de Santiago. Ya, esta me gustó. Vamos a poner escribir. La foto, pip, pip. Pegar. Texto. Tres fotos. Listo. Otro más. Vamos por el cuarto. Se fijan que no se demoran mucho en hacerlo. Es muy rápido. Y si tienen muchos grupos como yo, pueden ir al buscador y pueden ir escribiendo algo para que sea más rápido. Yo realizo la publicación en mi fanpage y luego comparto los grupos. También funciona. También funciona así, de esa manera. Vendo. Te lo vendo. No sé qué grupo será ese. A ver. Dice 21.000 personas. Ya. Listo. Vamos a poner conversación. Lo mismo. Escribir algo. Foto. Pinchamos. Listo. Y texto. Pegamos. Pip. Publicar. Listo. ¿Cuántos van ahí? ¿Cuatro o cinco? Ya. La idea es que lo hagamos en diez. ¿Les parece? ¿Lo hacemos juntos o no? Ya. Vamos. Yo también voy a... Ya llevo cinco. Vamos por otro. Uno de Temuco. Así les vendo productos a la gente de... De Temuco. Ya. ¿Celulares Temuco? No. Eso no me gusta. Temuco. Vende. A ver. Temuco. Compra y vende. Listo. Acá tenemos otra conversación. Escribir algo. Foto. Ponemos la foto. Listo. Texto. Pegamos. Publicar. Van seis. Creo. No estoy seguro. Sí. Seis. Bastante buena la foto del David también ahí en alta calidad. Importante. Las fotos que publiquen traten de que sean de buena calidad. Importantísimo eso. ¿Ya? Vamos por otro grupo. Vamos a Arica. Me gusta Arica. Arica vende compra. Listo. Conversación. Escribe algo. Seleccionamos la foto. Y pegamos el texto. Que ya tenemos copiado. Publicar. Listo. El último. Después ustedes si quieren hacen veinte grupos. Ya lo mismo en realidad. Traten de que no sean muchos. No más de diez o quince. Ojalá máximo veinte. Máximo. Para que no les bloqueen sus Facebook. Fede de las pulgas cachurera antofagasta. Ya. Me gusta cómo suena eso. Nos vamos al final. Conversación. Escribimos algo. Fotografía. Seleccionamos la fotografía. Pegamos el texto que ya tenemos copiado. Y le damos publicar. Listo. Ya tenemos los diez grupos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Estar muy pendientes. En este caso. A las notificaciones. Ya. A las notificaciones. Porque nos van a estar hablando. Y si nos hablan. La idea es que obviamente estemos atentos para responder. ¿Ya? ¿Qué más vamos a hacer hoy día? Siguiente. Publicación en grupo nacional. Ah. Ya. Buenísimo. Esto es para venta. Ahora. Aquellas personas que les gustaría inscribir personas. También podemos hacer algo parecido. También podemos hacer algo parecido. Pero. Lo que cambia en este caso es la foto obviamente. Y el texto. Podemos usar el mismo. El mismo gualingo. Podemos crear uno nuevo también. Ahí me está escribiendo algo por WhatsApp. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer lo mismo. Pero en un grupo. Por ejemplo. Vamos a escribir. A ver. Chilenos. En. Estados Unidos. A ver. ¿Qué pasa? Pues veamos. ¿Se acuerda que el otro día alguien lo dijo? Ver publicaciones. Lo filtramos. David me está hablando algo. Ya. Gracias David. Entonces. A ver. Veamos si es que pasa algo con esto de los. Grupos. Chilenos. Mira ese me gustó. Chilenos en Sao Paulo. Mira. ¿Se ve o no se ve? A ver. Chilenos en Sao Paulo. 7.3. 7.300 personas que son chilenos que viven en Sao Paulo, Brasil. ¿Qué podemos hacer acá entonces? Vamos a hacer una publicación para que la gente se una al equipo de trabajo. Va a ser bien simple. Pero va a tener los mismos. Las mismas características que ya hablamos recién. Por ejemplo. Si le das a escribir algo. Y acá donde dice color de fondo. Vamos a seleccionar acá color de fondo. Y podemos elegir por ejemplo un fondo. Bien. Bien llamativo. Esta es una posibilidad. Hay varias formas. Yo le estoy explicando una. Vamos a ver. Algo que sea bien chileno y patriótico. Si es que hay algo por ahí. No. 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 Eso no. Me gusta. Ya. Esta. Esta me gusta. Entonces acá podemos crear algo. Bien. Bien brasileño. Por ejemplo. Vamos a escribir. Te gustaría. Se me ocurre algo. Vamos. Estoy tomando Optin. Vamos a tomar un sorbote. A ver si se me ocurre algo más interesante. Salud. Te gustaría generar de cuarenta a cincuenta a cincuenta dólares al día desde casa. Punto. Cuarenta, cincuenta dólares. ¿A quién le gustaría generar eso? A ver. Arriba la manito. Cuarenta, cincuenta dólares en la casa. ¿A quién no? ¿Cierto? Imagínate entonces la gente que está en Saba Paolo que es chilena. ¿Cómo? Eso está muy bueno. Voy a ver de qué se trata. Entonces. Le ponemos. El. El. Gua link que habíamos creado anteriormente. Ya en este caso no lo tengo acá. Pero lo voy a poner acá. Ya me lo sé de memoria. Slash. Cinco, seis, nueve. Listo. Ahí tenemos otro. Otro código de. Que también es bastante. Simple y bueno para poder compartir. Listo. Le damos publicar. Publicar. Se fijaron que ya quedó listo. Y dice chilenos en. A ver. Ahí sí. Ahí está la publicación. Te gustaría generar de cincuenta. De cuarenta, cincuenta dólares al día desde casa. Y el número. Ese link que yo creé. Que ya me lo sé de memoria. Si yo lo pincho. Me redirecciona también a WhatsApp. Ya. Por si no sabía. Y no te quería ahí esforzar tanto. Está esa forma también. Que es guau punto. Guau punto. Perdón. Punto me. Slash. Y tu número de teléfono. Ya. Listo. Ahí tenemos varias formas. Entonces. Si esto también. Lo hace más profesional. Y en vez de poner directamente el WhatsApp. Pone por ejemplo un anuncio. O un. Formulario de Google. O como tú quieras. Tú tienes que ir filtrando a la gente. Para poder llegar. Hasta lograr citarla. Una recomendación. Cuando le expliquen a las personas. Cuando inviten a la gente al negocio. Recomendablemente al inicio. Trata de no explicarle mucho. Hasta cuando seas lo más competente posible. O sea. Por lo menos. Veinte años de experiencia. Trata de no. No, no. Nunca tanto. Trata de que la persona que lleva más tiempo. Y que tiene más resultados. Y que está más emocionada. Le comparta la oportunidad a tus invitados. O sea. Apalancamiento. No es lo mismo. Yo que no sé nada del negocio. Invitar a mi mamá. A ser parte. A que Irma Ruiz. Le hable del negocio a mi madre. ¿Se entiende la diferencia? O a que Fernanda Arco. David Medina. Le hablen del negocio a mi madre. No es lo mismo. ¿Cierto? Entonces. Mientras tú vas adquiriendo esos resultados. Que vas a ir creciendo. Y creciendo con el tiempo. Ya hay personas expertas. En explicar el negocio. Apaláncate de eso. Ya. David y Fernanda. Son sequísimos. Ustedes los ven. Como inscriben un montón de gente. Entonces. Apalánquense de eso. Inviten gente. Ustedes. Y que no les. No les cuenten mucho detalle. Para que ellos. Les. Les. Les compartan de manera más profesional. Todo el proyecto. ¿Qué más tenemos por acá? Ya creamos el web link. Ya editamos el sitio web. Ya también. Compartimos en. En Facebook. De manera nacional e internacional. Y acortamos un link. Ahí está el resumen. ¿Cierto? Nos faltaría entonces solamente. Promover el evento nuevamente equipo. Por favor. Hay que promover. Hay que promover el evento. Y hay que asistir sobre todo. Yo creo que las personas que asistimos. Constantemente a los eventos. Somos las personas que crecemos en la compañía. ¿Ya? No vi dónde sale conversión. No hay que unirse a los grupos. Sí. Carmen. Tienes que unirte. Sí o sí. Previamente. Para poder. Tener la opción de compartir. Escribir. O lo que sea. En los grupos. En casi la gran mayoría. Sobre todo lo que se dicen. Públicos. ¿Qué más tenemos por acá entonces? Nuevamente. Les quiero compartir. Les quiero compartir acá. Acá está. Este que está acá. Equipo. Quedan entradas. Aún. Hay que promover. Hay que asistir. Yo les recomiendo que una persona que va con invitados al evento. A este tipo de eventos. Son los que van a crecer en el año. En el año. Así que trata de ir con la mayor. La mayor cantidad de personas posible. Para que podamos tener un mega crecimiento. Y que tú también puedas tener un mega crecimiento. En tu negocio. Vuelvo a repetir. Sábado. Trece de mayo. Diez y treinta horas. Y ojalá. Reserves ese día. Sin nada más. Ya. Porque hay gente que pregunta. ¿Y cuánto se demora? ¿Y cuánto? ¿Cuánto termina? Les digo algo. Todos estos eventos tienen horario de entrada. O de apertura. De inicio. Pero no de finalización. ¿Ya? Podemos estar horas y horas ahí. ¿Por qué? Porque estamos pura aprendiendo. O sea. Estamos ahí a full aprendiendo. Ay. Mira que interesante. Mira. Me pasó algo. Algo en vivo que quiero compartirles. Chan, chan. Chan, chan, chan. ¿Quién está listo para verlo? Ya. Me pasó algo en vivo. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso que lo voy a compartir. Miren lo que me. ¿Ven mi WhatsApp o no? ¿Ven mi WhatsApp o no? Miren lo que dice ahí. Más cinco. Cinco. Once. Nueve. 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 Ya de dónde es ese número. Pero lo más probable. Es que adivinen de dónde sea. De Sao Paulo. ¿Cuánto se demoró? Chan, chan. ¿Se fijan que funciona? Miren. Ahí me está escribiendo. Parece que funciona, ¿no? Bueno. Parece que funciona, ¿eh? Ahí está. Listo. Ya ahí se lo dejo compartir. Eso lo voy a hacer en vivo e indirecto. Yo más. Y me voy a dedicar ahí a hablarle a mi nuevo socio. Porque mañana lo voy a invitar a la reunión. Obviamente hay que escuchar el proyecto. Obvio. ¿Ya? Espectacular. Se fijan que todo funciona espectacular, maravilloso y extraordinario cuando uno lo hace. ¿Ya? Así que ya vieron que funciona. No es un palo blanco. No es un chip que compré para que me responda automáticamente solo. Así que háganlo, equipo. Háganlo ustedes después. ¿Ya? Vamos a detener la grabación. Así que vamos a detener la grabación.